En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 15 de agosto de 1845, nace en Valparaíso el industrial y filántropo Federico Santa María, que con su donación se fundó la universidad que lleva su nombre, fue sobrino-nieto del patriota José Miguel Carrera Verdugo. 15 de agosto de 1884, se celebró en Santiago el primer matrimonio civil, de acuerdo con la ley promulgada ese mismo año, durante el gobierno de Domingo Santa María González. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.